Música 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 Jara nik kharam, kunao inai dee Jara ba em cha hain dee Jora ni khora, khuna oina de, jora bai muchang hindi, jora ring harma kunjokai nai de, jora no nahar hindi, jora ring harma kunjokai nai de, jora no nahar hai hindi, jora ni khora, khuna oina de, jora bai muchang hindi, jora ni khora, khuna oina de, jora bai muchang hindi, jora no nahar hindi, jora bai muchang hindi, jora bai muchang hindi, jora bell kiss, ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no!